Amplían su cartera de asistencia en el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya. Este año se consideró el rubro para la gestión médica, servicios funerarios y otros programas en beneficio de las familias indígenas, anunció Eder Enrique Chuxen, director general del INMAYA. Este año 2023, en el cual contendrá apoyo directo para casos de salud, de enfermedad, a los dignatarios mayas, también está contemplando apoyos como gastos funerarios. Ustedes saben que en la época del COVID, muchos de nuestros dignatarios también tuvieron desgracias de esta naturaleza y el apoyo realmente sí se requiere. Entonces, busco priorizar un poco más sobre la salud y también, ¿por qué no?, por huertos familiares y otros como pollos de engorda, que en algunos casos son solicitudes directas que nos hacen llegar a estas comunidades. Recordó que el presupuesto para este año aprobado por la Cámara de Diputados es de alrededor de 26 millones de pesos, los cuales consideró insuficientes para atender la demanda de las comunidades indígenas. Por lo anterior, Chuxen realiza una consulta sobre las carencias y necesidades más apremiantes de la institución a su cargo y la población indígena para solicitar al Gobierno del Estado una ampliación de presupuesto. Legislativamente está presupuestado 26 millones de pesos para este año. ¿Alcanzará? No, definitivamente no. Todavía estamos sintiendo que es un recurso muy limitado. También estamos elaborando a razón de eso, sustentando a través de consultas para hacer la sistematización que estamos muy pronto también ya de hacer. Esa entrega de sistematización de necesidades, de prioridades que están planteando cada uno de los lugares, los puntos donde llevamos a cabo lo que son las consultas. Para Notivisión, Rosy Drado.